¡Suscríbete al canal! Las responsabilidades que tienen las niñas, niños y adolescentes en casa y en la escuela. Matreo, vayamos a nuestro sector de sondeo de opinión. Rayuela, tu revista informativa infantil. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra opinión. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen en la unidad educativa y en la casa? Mi nombre es Miguel y mi ceña es esta. Bueno, en la escuela, yo estoy en Juvenal Mariaca y ahí tengo la responsabilidad de hacer mis tareas, de estudiar y de escribir. Estamos en tu programa, Rayuela. Aquí nos encontramos con Valentina. Y le tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de los niños y niñas que tienen en la casa y en la escuela? Es importante hacer la tarea para ayudar. Yo también ayudo a mi mamá. Gracias. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra opinión. Rayuela, tu revista informativa infantil. Desde distintas miradas. Desde distintas miradas. Desde distintas miradas. Dialogando sobre los derechos de las niñas y niños y adolescentes con y sin discapacidad. Estamos con Mari Inés Llaves, activista por los derechos de las personas con discapacidad, ganadora del concurso de educación inclusiva. Bienvenida al programa. Para usted, ¿qué es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad significa que es un valor ético. En donde una persona tiene el deber de cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, un niño tiene la responsabilidad de hacer las tareas, de estudiar. También tiene la responsabilidad de ayudar en casa. O también tiene la responsabilidad de cumplir los deberes ordenando su cuarto. ¿Cómo se adquieren las responsabilidades? Es a partir de los padres de familia, ¿no? Cuando un padre le da la responsabilidad a un niño, por ejemplo, le dice ordenar tu juguita, si el niño ya está responsable, se acostumbra a ordenarlo o hacer la tarea, es cuando la persona ya esté concentrada en la cabeza o en la conciencia, en donde ya sabe que tiene que ser independiente por sí mismo, donde aprende a realizar todos sus deberes individualmente. A veces también lo puedes agrupar. ¿Por qué es importante que contemos con responsabilidades en casa? Como decía, nuestros padres no son internamente o tampoco tan regalados, simplemente están prestados, nos cuidarán un principio, pero no es para siempre, ¿no? Entonces, es realmente ser responsable y estar totalmente independiente para que en un futuro el niño ya proceda al que crece, ya sepa hacer todo por sí mismo y no tendrá la necesidad del apoyo de las personas o de sus padres. ¿De qué manera podemos colaborar con los cuidados del hogar? Nos podemos dividir las responsabilidades del hogar, por ejemplo, ¿no? Allá en casa uno lava el plato, el otro puede cocinar, el otro puede estar limpiando, ¿no? Entonces, así hacemos las responsabilidades, en el mismo tiempo ganamos mejor y terminamos más pronto, ¿no? ¿Cómo deben involucrarnos los adultos para que podamos participar con las responsabilidades en la casa? Pueden empezar desde los que son niños, muy pequeñitos, ¿no? Ya puede ser desde sus un añito o un año medio, ¿no? Entonces, el padre dice al niño que cuando termine el hogar puede alzar sus juguetes y ponerlo a su lugar. Y entonces, él se acostumbra y ya sabe que tiene un deber. A medida que va creciendo, ya le aumentan más responsabilidades, donde ya debe tener el cuarto limpio también y ordenado, o limpiado. Marinas, ¿qué recomendaciones daría para que los niños sean más responsables? Yo, primeramente, para que un niño tenga una responsabilidad, sería primero decirle que realice sus deberes, ¿no? Entonces, al niño se le debería indicar cómo debe hacerlo. Entonces, si él ya empieza a hacer, tal vez en algún momento va a tener dificultades, podríamos ayudarlo o apoyarlo en lo que no puede. Entonces, ya no va a necesitar el trabajo de padre. También se acostumbra a hacer todo por sí mismo. Decirle que también, ¿no? Que se ponga a limpiar su cuarto, se ponga a llevar la ropa que tiene lo que es de parte de él. Es lo único que puede ser y después, poco a poco, ya será independiente, ¿no? Y ya no necesitará el apoyo de mamá o de papá, ¿no? Muchas gracias, Marines, por acompañarnos en este programa. Y tener presente que la responsabilidad es una cualidad y todas aquellas cosas que nos enseñan como valores y cualidades, las vamos a aplicar cuando seamos adultos. Si eres una niña o niño, estarías construyendo tu responsabilidad adulta. Llegamos al final del programa Rayuela, donde el protagonismo lo tienen las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad. Yo soy Mateo. Y yo soy Stephanie. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa. Y las invitamos a que no se pierdan en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!